qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo donde voy a presentarles un breve tutorial para mapear el juego standoff 2 en la nvidia shield android tv de antemano debo decirles que deben iniciar este juego con facebook en lugar de los servicios de google play ya que octopus no es compatible con los servicios de google play al igual que ocurre con pub mobile una vez dentro del juego que lo hayamos iniciado en octopus nos aseguramos de que esté en el modo gamepad luego iniciamos una partida porque necesitamos no importa que nos maten y todo eso porque necesitamos la pantalla de botones ok le damos en joystick y configuramos primero la palanca derecha y luego la palanca izquierda ok vamos ahora con los botones el botón de disparo lo rodamos acá y lo asignamos en el gatillo derecho pueden ver acá luego asignamos el botón de la mira y lo vamos a asignar acá en el gatillo izquierdo de nuestro gamepad para cambiar las armas como pueden ver acá le vamos a dar el dipack o cruceta direccional y la arrastramos acá como están viendo en este momento sobre el arma y acá vamos a poder reducimos un poquito así podríamos cambiar nuestras armas cabe mencionar que si van a usar este este tutorial en un equipo android pueden hacerlo con cualquier gamepad vía bluetooth o vía otg usando la aplicación octopus la cual no requiere acceso root ni nada por el estilo ok no he jugado esto vamos a ver qué tal no soy nada bueno con el francotirador en ningún juego ok verifiquemos que la palanca derecha está funcionando correctamente y la palanca izquierda también acá colocamos la mira vamos a cambiar las armas con la cruceta acá le di derecha y cambia a la pistola y le doy a izquierda cambia a cuchillo le doy hacia abajo y cambia a la sniper ya tenemos nuestro juego configurado como pueden ver la verdad no me acostumbro todavía y creo que hace falta como que un botón no sé si el juego tiene un botón de correr o es así automáticamente nos faltaría asignar el botón para agacharnos por último lo arrastramos acá y lo presionamos yo voy a usar el botón b de mi gamepad para esta función de agachado como pueden ver acá y bueno acá cambio el arma nuevamente yo nunca he jugado al counter strider este dicen que es el counter strider android la verdad se me hace un poco difícil a ver con qué puedo recargar el arma ok perfecto si disparo la pistola es dándole a la misma dirección del arma ok ahí terminó la partida y bueno esto sería la configuración inicial para standoff 2 desde la envía shield android tv y para cualquier dispositivo android que quieran usar con octopus y cualquier gamepad bueno amigos no me queda más que despedirme e invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho compartan el vídeo denle like si les fue útil y será hasta una próxima oportunidad un saludo y